Este es un informativo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Luego de iniciada la primera etapa de la reconstrucción de la prepa 1 de la UAN, se muestran considerables avances, informó el secretario de nivel medio superior, Ricardo Chávez. Se espera concluir esta etapa en seis meses, con una inversión inicial de 40 millones de pesos. Estamos llegando a la parte final de Nayarit en línea de televisión de esta semana. Déjeme contarle que como pocas veces se había visto, la actual administración del ayuntamiento de Tepic llegó con un ayuntamiento en ruinas, con un desastre. Cortes de luz, cortes de agua, problemas en la recolección de basura, problemas de agua potable, problemas de dinero. Vamos a ver cómo le ha ido a Héctor González Curiel, el toro, en estas primeras semanas de administración municipal. A un mes de haber tomado las riendas del ayuntamiento de Tepic, Héctor González Curiel, el toro, busca salir del bache financiero en que se encuentra el municipio, debido a la deuda que dejó el pasado gobierno, y que se ha dicho de manera extraoficial, podría superar los 700 millones de pesos. En su discurso de toma de posesión, el toro, se comprometió a mejorar los servicios básicos de los tepicenses, luego de que salió a la luz pública una encuesta que colocaba a Tepic como la ciudad más sucia del país. Sin embargo, no contaba con un millonario de deudo de más de 15 millones a la Comisión Federal de Electricidad, y que le tocaría cubrir a su gobierno a partir de este 21 de octubre, con un primer pago de más de 800 mil pesos, si es que no desea nuevos cortes de luz a las dependencias municipales. Ante la deuda heredada, el toro inició con un recorte a medios de comunicación por alrededor de un millón 600 mil pesos al mes, que se informó gastaba el anterior alcalde. Aunque fue Roberto Sandoval el primero en anunciar un ahorro en publicidad para la adquisición de 10 camiones compactadores de basura para Tepic y el equipamiento de vehículos para que funcionen como patrullas de las policías municipales. Aunque la Tesorería Municipal había descartado un nuevo endeudamiento para la capital, la realidad es que a 30 días de llegar a la Alcaldía, el toro solicitó un empréstito por 30 millones de pesos, mismos que le aprobó el cabildo con excepción de los regidores del PAN. Ahora con ese recurso en caja, el Ayuntamiento se prepara para otorgar mejores servicios públicos y dar seguimiento a los programas sociales que emprendió el anterior alcalde Roberto Sandoval. Vamos a seguir trabajando con algunos de los proyectos que traía la señora Lili en la administración pasada. Claro que vamos a implementar algunos más. Vamos a seguir con las jornadas que vamos a llevarles a todo el municipio, en sus colonias, en las localidades. El exsecretario de Desarrollo Social, Roy Gómez Holguín, da a conocer de dónde salió el dinero para pagar el padrón de los más de 150 mil beneficiados durante el gobierno robertista. Obviamente era un recurso importante el que se destinaba a sus programas. Sí, claro. Recurso federal bien aprovechado. Era meramente recurso federal. Recurso federal bien aprovechado. También recursos que se lograban a través del ahorro en el ayuntamiento, en los gastos que se tenían en el ayuntamiento se generaron algunos ahorros y ahí se destinaban a programas sociales. Otra de las cosas, habrás de recordar tú que el apoyo rosa era a través de los descuentos que los funcionarios destinaban para apoyar. Nos llamaban padrinos, ¿no? Nosotros apoderíamos a algunas madres solteras. Decidíamos cuánto se nos descontaba y era como apoyábamos este gran proyecto. Bueno, cuando estabas de frente de la Secretaría, ¿cuántos programas subió en el ayuntamiento? Aproximadamente arriba de 30, ¿no? Entre los programas que tenía la Secretaría de Desarrollo Social, tenían también programas DIF, DIF Municipal, eran de los que contribuían mucho a la asistencia social y al desarrollo social, el DIF. Y fue donde se concentraron mayormente los programas, ¿no? También la Secretaría de Salud Integral estuvo participando con programas sociales. Rosa tuvo un padrón de 1.700 mujeres solteras, quienes recibían 500 pesos mensuales, lo que tan solo en un año de gobierno equivale a 10.200.000 pesos. A pesar de ser uno de los programas mayormente criticados por ser un acrónimo de Roberto Sandoval y que se rumoró servía para promoción personal del alcalde, aún es respaldado por los ciudadanos. Pues si nada más piensan en el beneficio de las cuentas de ellos como gobernantes, que les hagan las cosas bien a ellos y al pueblo lo dejan aparte, como siempre sucede, ¿sí? Parece que ahora esta vez la gente, y la conocemos a alguna de esas gentes, de los políticos actuales, el gobernador tiene un poquito más conciencia que el anterior gobernante. Sí, desde luego, deben fortalecerse todos los programas para darle seguimiento, ¿no? Pues considero que es, este, pues es importante, ¿verdad? Porque el apoyo en este caso se proporcionó a las mujeres que son madres solteras, ¿verdad? En lo personal lo veo bien. También, Gómez Holguín, por su parte, dijo desconocer la cifra real de lo que se invirtió en estos programas sociales y tampoco se sabe cuánto recurso destinará González Curiel para dar continuidad a la política asistencial de Sandoval. Para Nayarit en Línea Televisión, Lipni Tapia Así llegamos al final de esta edición número 38 de Nayarit en Línea Televisión. Qué bueno que estuvo con nosotros. Yo soy Antonio Tello, los saludo con mucho afecto y los espero la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gol! 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 Gracias.